hola queridos suscriptores y visitantes del canal hoy les traigo una breve reseña sobre una bella y reconocida influencer y deportista fitness que posee una figura muy bien trabajada si no la conocías permíteme presentarte a Lauren Wagner una modelo fitness de eeuu nacida el 3 de agosto del año 2003 lo que hace que al momento de realizar este vídeo Lauren tenga 20 años de edad Lauren además también es una entrenadora online en el mes de febrero del año 2021 Lauren dio la bienvenida a su proceso de transformación física a través de su cuenta de instagram ella decía en ese entonces mi nombre es Lauren y mi interés en mi salud y estado físico me ha inspirado a crear una cuenta enfocada en este deporte para seguir mi progreso conectarme con otras personas involucradas en el mundo del fitness compartir mi viaje y ayudar e inspirar a otros en su página de instagram mantiene una energía positiva y está abierta a críticas constructivas postea semanalmente para mantenernos actualizados sobre sus hábitos de vida saludable y su rutina en el gimnasio entre otras cosas Lauren adora entrenar sus cuádriceps y ha mencionado que está trabajando en tener días enfocados específicamente en ellos en lugar de solo enfocarse en los glúteos algo que se sale un poco del estándar habitual de la mayoría de las deportistas fitness del momento algunos de sus ejercicios favoritos para trabajar esta parte del cuerpo incluyen squads, deadlift, dumbbell romanian deadlift, leg quad extension y bulgarians claramente la intención de Lauren es poner todo su esfuerzo en conseguir esos cuádriceps definidos y con cierto volumen con 391 publicaciones y más de 185 mil seguidores en su cuenta de instagram Lauren ha logrado inspirar a muchos con su dedicación y entusiasmo por la vida fitness además posee una cuenta de tiktok con más de 267 mil seguidores Lauren Wagner es un vivo testimonio de que con esfuerzo y perseverancia todo es posible en la búsqueda de una vida más sana y activa esto es todo por ahora amigos los invito a compartir comentar y darle like al vídeo nos vemos en el próximo contenido sigan inspirándose en personas como Lauren para llevar una vida saludable y activa hasta pronto